Los personajes que más uso yo no los tengo Y comprate uno que use, si tenes los 600 créditos Comprate uno que te sientas cómodo 100% un link mega Yo por eso siempre marco uno, primero y después me decido Tiene el nivel alto Hay un 143 en el equipo de nosotros El 120 es el Sir Decapir El Sir Decapir Sir Decapitado 0 Decapitado 0 Tados 0 Sir? Ponme una almohadilla para el mago Ah Para que sea más cómodo Uhhh Mirá lo que es esto Puta me pariu Puta me pariu Asegurar la zona Cuento colocado Agujas preparadas No hay No hay No hay No hay No hay Es cierto que soy pobre y tengo uno solo 10 segundos Movete compañero Ah Mi rompi el Mierda Pero quien tiro encima de mi electricidad boludo Vos Lucho no? 1300 Oh Y me di cuenta boludo porque ¿te desconto? si dale, dame un poco ¿qué está haciendo? para que no entran un poco más adelante me gusta nada estar todo acá y acá tiran un fuze y ponenle que estamos en el horno aca yo me fui para abajo un gusanito un gusanito fui creo que le destruí la carga a alguien alguien puso una carga y no sabía que se destruía así que... ahora me cagaron porque nos tiraron en el aaaah no no acá me quedo estoy en el humo entran por la escalera ahí me parece cual aquí queda es toda una escalera hay una amigo hay uno hay un enemigo hay un enemigo minds hay un enemigo adoro adoro ís la escalera boom, no le pegue no, no, no yo salgo ah, que hijo de puta me mato pero no sé dónde está está colgado, está colgado no me deja tirarme no me deja tirarme por esa ventana ahí está, mirá no te deja tirarte, en serio? no, te asma mirá lo que hice con la granada que pajero que soy le iba a tirar la granada en el cozo boludo no puede ser tan idiota se la marca el hill este, ¿sabés? es el nivel alto encima no, este salió por qué lado aparte salió 3 años después no me dejaba saltar por la ventana esa boludo no, se la marca, se la marca, se la marca dale, dale, ahí copero, copero, sigo, sigo, sigo no, está mal seguro no seguro, no seguro la asegura por qué no entró o se muere antes o se muere antes ahhh qué hit tenían mis pinchos toma estaba tirado en el piso no no te puedo creer no el nivel 143 loco el nivel 143 se minimizó el fuego como que se minimizó como que se minimizó no, jalo quieto tiene que ser más rápido nada más son cosas que pasan debe localizar el contenedor de riento biológico no pasa que asegurar la zona no podes ir no te podes ir mucho están abajo pues no creo que están en el están abajo del todo si buen trabajo el contenedor de riesgo biológico ha sido localizado 10 segundos inserción en 5 segundos contenedor de riesgo biológico localizado vayan hasta su posición el estrelló el estrelló bueno no tenemos nada no tenemos nada para romper boludo no te querés matar esto es a huevo ¿sabías? no 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 ¡Ah, Lucho! ¡Ah, me estaba esperando! ¡Ah! ¡Anda, boludo! ¡Qué mentira, boludo! ¡Concha de la madre! Esto de unos cuadras es común, ¿no? Mirá Ojo que en la escalera hay uno En la escalera hay uno 1 2 2 2 1 2 3 2 No, no te duele. ¡Cagón! ¡No te p... ¡Bajo! ¡Estaban viendo mi ca... ¡Mirá yo que lo dejé, boludo! ¡Mirá yo que lo dejé! ¡Bajo, eh! Te juro que... ¡Aaah! ¡Pardimos! ¡Qué bronca! ¡Qué bronca! ¡Están pasados estos pibes! ¡Están pasados estos pibes! El 90% se le hizo el mismo chabón. ¿Y qué hace? ¿Por qué estaba parado? No sé. Era el leita este también. Y el 100% y algo. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Esto no se puede permitir! ¡No, no, no! ¡Pensate, Brasilero Maraca! ¿Qué dice? ¡Ah, está bien después! ¡Para la próxima! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Mirá lo que dice! ¡No se puede que cualquiera! ¡Quebrazúcar, boda! ¡Hay que proteger el contenedor de riesgo biológico! ¡Aseguren la sala! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que tiene que salir en el campo! ¡Ja, ja, ja! 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 Los atacantes no han encontrado el contenido lógico. ¡Ah, no puse los chalecos, boludo, por pelear! Como me di la palma. Si matamos al nivel alto, no es capaz de ganar nada. ¡Ah, que hijo de puta! A uno lo dejé tirado en el piso, el martillo está abajo. ¡No! Si te mataron en el segundo piso, bueno. ¿Qué? Fija mi cámara, ya. Aviso cuando me estoy viendo. Ahí. Mirá que le podrían ver y se lo derriba. ¡Ah! No sabía eso. ¡Y mirá que lo intenté! Ninguno en el segundo piso. Mirá. Ahí está, mirá. Acá está el martillo. ¡Ojo, Brian! Ahí. ¡Bien! Estaba tocadito. Te lo dejé blandito. Jucucca. Ahí otra más, Lucho, contrarme esa cámara. ¡Acá! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Otro, otro, otro! ¡Ah! Están bajo acá, mirá. ¡Ojo que tiran fusil! Están los dos en el segundo piso, Abel. Están los dos en el segundo piso, Abel. Van dos para el fusil y otro más. Están los dos en el segundo piso, Abel. Está reforzado al de arriba. ¿Tú y yo, Abel? Si. No, no, porque queda Ash y... Ah, lo que no sé dónde está el otro. No sé, Ash y fué suteran en otra pieza. Si. esta por aca, ahi esta era Ash que bajo ah, somos 3 3 contra 3, tenemos que ganarle podes quedarte quieto el, me pone nervioso te comio uno de tu pinche en ascendante ahi lo viste no pueden entrar, no pueden entrar, quedate 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 quieto, quedate quieto quedate, no te muestres, no te muestres boludo no te muestres, tenes otro arriba no te muestres, pierden una pregunta, ellos no estan escuchando en este momento asi no? quien? el compañero? no, para hablar tienes que apretar la U ah ok, yo pensé que no escuchaban no, no, no demoraron tanto que no pudieron entrar, que tarado otra vez otra vez no me parece eh? si vamos, perdiendo me olvido el Tito Fuse ojale no quiero decir nada, pero te lo digo todo eh, bate dos loco, ya está, ya me voy tranquilo, lo apertí yo no mate a nadie el Lucho me dejó blandito a uno, igual le llena de cabeza sos boludo como bananas de si, discutiéndolo, guiata este hay alguno que está abajo? no yo estoy arriba del todo no están abajo del todo tampoco están acá están acá el contenedor de riesgo biológico ha sido localizado vale, puedo encontrar el termite puedo hacer entrar por algún lado asi o no? 10 segundos para la incertación el termite es por acá y para que estoy huyendo de todas las ruedas por acá me estaban buscando entre tres contenedor de riesgo biológico localizado vayan hasta su posición alguien está haciendo pulchito no? si se noto? por donde a ver, por acá no? no me abran las ventanas por el amor de dios te voy a tirar un fusil más grande que una gasa voy a hacer full team mira yo voy a hacer un día full team con cosas no se vamos hay acá arriba yo te abro acá me he dado el ahí aca tiene una pared de bryan con el... ahora termite, del otro lado, del otro lado y prepara que no me quiero jugar ahora déjame la bir la dio de donde te mato? no 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 con que miro cámara? con el 5 inhibidor activado arriba se comio uno, una trampa ahí van, van 3 por ahí, 4 por la escalera, 5 por la escalera está el escudo, está el escudo se mato por el pixel están todos en las escaleras, 4 o 5 en las escaleras a contar no ni a lo que hice otra vez, que idiota porque cambié el control boludo guarda espada, atrás del lucho eh bien, ven ah lucho tuve a matar a lucho, a la vez el anda a la escalera rápido no tiene nada de vida dónde está? ahí listo me quedé corto mira ahí tiene un drone lucho eh? ahí tiene un drone adelante de tus huevos no no lo había visto ah me llora el ojo no 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 si, si que entra tiene 455 pinchos más o menos y si otro de misericordia no 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 tengo más asistencia que sabe que que lo parió vos no le voy a poner nada eh lo que pasa es que ayudé ahí te das cuenta cuando ayudas al equipo